¿Cómo nace la iniciativa de Tulio Store? ¿Cómo nace la iniciativa de Tulio Store? ¿Cómo nace esto de las pijamas, Tulio? Bueno, esto fue una idea con el mono Zabaleta, la verdad fue esa, tenía un toque, creo que era en Uribe, algo acá en La Guajira. Y él llegó y encontró una pijama por ahí y se la puso y efectivamente fue un éxito y todo el mundo querió las pijamas y aquí vamos con las pijamas. Bueno, pero con los artistas vienen clientes, o sea, un público general. Por ejemplo, le dicen Tulio en el interno del Instagram o en su WhatsApp, quiere una pinta parecida o igual a la de tal artista. Pero yo tengo entendido que usted por marca, por diseño, por estilo, moda y color solo hace una talla. Ok, sí, nosotros tratamos de mantener la exclusividad. A veces cuando el cliente es muy insistente y bueno, sabemos que hay muchos fanáticos de los artistas, la hacemos bajo pedido. Pero bajo, ya ha pasado un tiempo cuando el artista la ha lucido, la ha presentado a los conciertos, ahí sí complacemos a los clientes. Pero mientras tanto damos exclusividad. Y hasta de pronto yo digo, no, esta me la regaló tal artista. No, sí, no, se toman fotos, le toman fotos al artista y hacen la de ellos y arman un cuadro en sus casas y les gusta conservar esta ropa. Hoy Tulio Store es una marca registrada a nivel nacional o a nivel internacional, también hace pedido Tulio. Bueno, sí, ya para Miami también estamos enviando. Estoy en contacto y en negociaciones con tiendas en Miami para enviar este tipo de ropa, ya que les gusta mucho la ropa latina y los diseños que estamos sacando. Bueno, ¿qué último artista llegó a vestirse ya? O sea, a comprar toda la colección para... Oye, no todo. Esto ha sido un paseo. Aquí cada ratico la gente viene a tomarse fotos con ellos. Por aquí pasa Miguel Morales. Todos, todos en exclusivo estuvieron esta semana por acá. Hace poco estuvo el Mono, Elder, todos vienen por acá seguidos. O sea, clientes satisfechos, Tulio satisfecho, una recomendación. No les fíe mucho a los artistas, no les suelte mucho, Tulio. No, 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 aquí nada, nada. Ellos aquí es dos contados, ellos uno y yo otro solamente. Bueno, pero por ahí hay uno que le dé una platita a Tulio. No vamos a decir el nombre, pero le vamos a dar 30 años. Daba con tu vaina. Está falturando bastante. Déjame hasta ahí. Ven y traigo la plata, no se pica. Un abrazo. Feliz Navidad. Bueno, gracias. Feliz Navidad para todos los seguidores, tus seguidores y también los seguidores de mi marca. Seguimos trabajando y dándolo mejor para llevar un buen producto a todos ustedes. Muchas gracias. Feliz Navidad y bendiciones para todos. Gracias. Gracias. Gracias.